¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Yo despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda, triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque ya no puedo verte Temo que es así Ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Yo despierto solo una vez más Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque ya no puedo verte Porque ya no puedo verte Temo que es así Ya no hay forma de pedir perdón Cómo lograr que aún Cómo lograr que aún me quieras Cómo lograr que quieras escuchar Cuando este fuego me desvela Cómo lograr que aún me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón No, no Gracias. Gracias. Gracias.